Ya que hemos tenido la reunión con el teniente alcalde, con los regidores, con el asesor, ya hemos terminado la reunión con todos los alumnos también y los representantes del teniente alcalde. Y pues nosotros llevamos la solución, no digamos todavía, la solución completa, el 100%, pero algo que hemos conversado con la alimentación, que van a recibir los alumnos, con el alojamiento que van a tener algunos compañeros que no tienen. Y esperamos pues nosotros que verdaderamente se cumplan estos acuerdos que ahora el teniente alcalde se ha comprometido con nosotros. ¿Cuáles son estos acuerdos, Jonathan? Pues el acuerdo que se ha comprometido desde ahora mismo nos va a dar la solución del alojamiento que algunos compañeros no tienen, pues la alimentación que algunos compañeros, la mayoría que reciben una pensión, ahora sí debe ser la solución hoy día. Ahora esperamos, ahora están tomando nota todos los nombres de los alumnos, qué curso, qué ciclo está, en qué instituto están estudiando. Pues ya está tomando nota aquí el coordinador de los estudiantes. ¿Son institutos y la donada? Estamos de la universidad y del tecnológico. En todo caso también va a tener cuadro de corresponsabilidad a ustedes, les están pidiendo responsabilidades. La municipalidad contribuye con ustedes y ustedes también tienen que rendir sus estudios. Pues se ha comprometido la municipalidad de que nosotros así como juzgamos nosotros para que nos apoyen, ellos también nos van a juzgar con nuestros rendimientos académicos que nosotros como estudiantes, con nuestras notas, con cómo estamos en el instituto, ellos nos van a estar haciendo el seguimiento de cómo funcionar. Lo que se va a pedir ahorita es el récord de notas. Sí, eso. Jonathan, también escuchaba de un incentivo monetario que el alcalde se había comprometido con ustedes. ¿De cuánto estamos hablando? Pues el alcalde anteriormente, él mismo se ha entregado a nosotros un incentivo de 300 nuevos soles. Se ha ido al instituto pedagógico, es decir, a todos los alumnos de acá de la sede de Yurimagua van a tener un incentivo de 300 nuevos soles. ¿Está cumpliendo? Y pues no vemos todavía que está cumpliendo, pues no podemos, no hemos acordado de eso porque no corre con responsabilidad del asesor, nos ha dicho que debemos conversar con el mismo alcalde y el administrador. Pues nosotros vamos a hacer el seguimiento, seguimiento de que venir a la oficina a conversar con el administrador y con el alcalde. ¿Este ofrecimiento ha hecho antes de ser alcalde o después de ser alcalde? Ha hecho este ofrecimiento. ¿Luego de asumir? Sí. Ya cuando era asumido como alcalde, se ha comprometido 300 nuevos soles un incentivo. ¿Con qué cosas más se ha comprometido? Se ha comprometido con la alimentación, con el alojamiento y también algunos que están en el pedagógico, en el tecnológico, darles uniforme a cada alumno, se ha comprometido. ¿Ha cumplido eso? Pues solo ha cumplido con los chicos del pedagógico, del tecnológico.